¿Cuáles son los mapas de la historia de la fosa? El lugar aproximado, a veces es muy difícil marcar el lugar exacto de una fosa, pero son el primer paso para dar a conocer la magnitud de la existencia de todos estos restos que están repartidos por todo el país. En el caso particular de Cataluña, las fosas también son un poco diferentes, porque no son fosas de represión franquista, sino que son sobre todo fosas de soldados que murieron en combate. Se estabilizó el frente durante meses y eso hizo que haya combates continuos y que después con la ocupación que se hace del país también vayan apareciendo fosas de soldados republicanos o franquistas que han pervivido hasta hoy en día, o algunas, pues fueron trasladadas al Valle de los Caídos. Con lo cual, para hacer el mapa de fosas de Cataluña ha sido muy importante la documentación histórica, ha sido muy importante la documentación histórica de los años posteriores de posguerra, de los años 40, pero también de los años 50, cuando todas estas fosas que tienen que ser trasladadas al Valle de los Caídos se localizan, y luego ha sido muy importante la memoria oral de gente que no sabe a quién enterró o a quién enterró su padre o su abuelo, pero saben que por allí hay 10 soldados. Entonces, cambia un poco lo que serían las fosas del resto del Estado, donde, sobre todo las que se están marcando en los mapas y se están localizando y se están exhumando, son fosas de civiles represaliados. Cada fosa necesita una investigación particular, es absolutamente necesario, no se puede generalizar en las fosas por cuestiones tan simples de individuos que pueden haber en ellas, de uno a centenares, a cuestiones ya mucho más complexas de quién está dentro y cómo van a parar y a ser asesinados y enterrados de esta forma. Entonces, bueno, pues es necesario en cada fosa hacer una investigación histórica lo más aproximada posible al respecto, en todos los sentidos, buscando documentación de la época, documentación posterior, recogiendo testimonio oral, incluso también buscando la evolución que ha sufrido el paisaje, que ha sufrido el entorno, porque puede ser que la fosa haya desaparecido o que pase una carretera por al lado o que en algún momento dejó de existir por traslado, porque te puedes encontrar en muchas circunstancias diversas. Y entonces, bueno, pues la tarea es, sobre todo, focalizar la vista sobre la fosa en la que se quiere trabajar y empezar una investigación lo más profunda posible al respecto sobre las circunstancias que la hacen nacer y la gente que está enterrada en ella. Y esto se hace con investigación en archivos y en memoria oral. La figura de la mujer ha estado muy poco estudiada, cada vez hay más estudios, y ha ido muy bien todo el movimiento de la recuperación de la memoria histórica. También debe decirse que hay trabajos pioneros como el de Mary Nash, de Rojas, y trabajos posteriores, sobre todo, centrados en el periodo represivo del régimen, años 40, sobre la mujer, en las cárceles, como mujeres de presos, etc. Pero sí que la represión está de género durante la guerra, la violencia de género, la que conlleva violaciones, el hecho de que se rape el pelo, el hecho de prohibir el luto, el hecho de beber aceite de ricinio a las mujeres para degradarlas absolutamente de forma pública. Esto ha sido o está empezando a ser estudiado, con paso lento pero también firme, y cada vez se está profundizando más en estas cuestiones, unas cuestiones que por otra parte son muy tabú, es muy difícil que las mujeres te hablen de esta vergüenza que pasaron en su momento, porque para ellas fue una vergüenza absoluta, que las violaran, que les raparán el pelo, etc. Muchas de estas violaciones comportaron hijos, hijos que inicialmente no eran deseados, y es un tema que es muy difícil que la mujer te preste su testimonio. Y luego, además, también hay otra cuestión que ahora se está empezando también a trabajar, pero que realmente está por estudiar, que es la represión por parte del régimen o en la retaguardia franquista sobre la mujer. Es decir, por una parte el régimen también reprimió de forma institucionalizada, a partir de los consejos de guerra, a las mujeres, las condenó a años de prisión, y en algunos casos a muerte, las fusiló o las pasó por garrote vil, pero en menor medida de los asesinatos que se dieron en la retaguardia franquista. Es decir, cuando el régimen controló la violencia, controló que no se mataran a muchas mujeres. Cuando el régimen aún no controlaba la violencia, cuando no podía decir aún sobre la vida y la muerte, se mataron a más mujeres y esto está empezando a poderse valorar a partir de las exhumaciones que se están haciendo y las mujeres que están saliendo en estas exhumaciones, o a partir de estudios que se hacen de fosas existentes y que se sabe que en aquellas fosas hay mujeres. Con lo cual aquí tenemos que aún estudiar mucho más. Estamos en los inicios de la represión de género durante la guerra, ya te digo, no tanto durante el franquismo, pero sí durante la guerra, y yo creo que saldrán cuestiones que merecen reflexión, como esta violencia más visceral cuando no hay una autoridad que la controle, y en cambio esta violencia más reflexionada cuando sí que hay una autoridad que la controla. ¡Gracias! ¡Gracias!